¡Muy buenas amigos, amigas! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Metro a Metro. Bienvenidas a un nuevo vídeo de este canal dedicado al deporte oval, al humilde deporte oval que es el rugby. Vamos a comentar la jornada número 9 de División de Honor. Una jornada que ha sido bastante interesante, sobre todo en la parte de abajo de la clasificación. En la parte de arriba no ha habido demasiado cambio, pero abajo os advierto de que sí que ha habido bastante movimiento. Solo quedan dos jornadas para que ya tengamos los dos grupos de final de liga. El grupo de ganadores entre el primero y el sexto que se jugarán ganar la liga, esos play-offs para poder ganar la liga. Y luego también el grupo de perdedores, entre muchas comillas, del séptimo al doceavo, que lo que se decidirán será quién desciende a División de Honor B. Habrá un equipo, que será el doceavo, que descienda directamente y luego el onceavo competirá a una repesca contra un equipo de los ascendidos de División de Honor B, de los mejores clasificados de División de Honor B, para ver quién se queda en la categoría reina del rugby español y quién baja o se queda también en la División de Plata del rugby español. Solo quedan dos jornaditas para que lleguemos a eso, pero de momento, calma, vamos a comentar lo que ha ocurrido este fin de semana, que ha sido apasionante, ha sido una barbaridad. Y vamos a ver cómo queda la clasificación y lo que nos espera en la siguiente jornada de este fin de semana. El 21 se juegan todos los partidos, lo que nos espera en esta penúltima jornada de la fase regular de la División de Honor Española. Mi nombre es Guillermo Rodero y esto, como siempre, es Metro Metro. Como siempre, vamos a comentar los resultados de la jornada. Voy a volver a intentar que sea un vídeo de 15 minutitos, que vaya todo más o menos rápido, ligero, para que no sea tampoco un aburrimiento de vídeo. Y el primer partido de la jornada fue ese a Belles 0, Cisneros 22. Bastante interesante, sobre todo, yo lo fui a ver en directo. El Pantera es un buen campo, es un buen campo de rugby, hay muy buen ambiente de rugby. Además, al lado estaba jugando el Valencia B contra la Universidad de Cartagena, que también en el descanso me giré, lo estuve viendo un rato y también fue un partido bastante interesante. Pero centrándonos en este a Belles, Cisneros, la verdad es que el equipo local no pudo hacer mucho. Ese 0 en el marcador es un golpe muy duro, es una declaración muy complicada. Yo tengo contra un Cisneros que no venía haciendo demasiados buenos partidos. A Belles siempre ha estado ahí peleando en esa parte alta, parte media de la tabla. Pero sí es verdad que el partido de a Belles fue muy malo. Estuvo muy limitado también porque hubo varias expulsiones, sobre todo en la primera línea. A puntito estuvieron de hacer un ensayo en varias ocasiones, pero no terminaron de cuajar puntos en este partido. La verdad es que me pareció un resultado muy negativo para Belles. El equipo no pudo reaccionar, eso también es cierto. Y yo creo que estos son unos puntos que van a echar muy de menos. La temporada regular acaba ya, y a Belles, como vamos a ver ahora en la clasificación, acaba de entrar en el grupo de perdedores. Ahora es séptimo. Complicado, porque como los de arriba rindan, tú no llegas, tú no les puedes plantar cara. Y a Belles empezó muy muy bien, es el único equipo que ha ganado a Burgos, pero se le están complicando las cosas. Y el partido de Cisneros fue un muy buen partido. Un equipo que venía sufriendo, pero que hizo un muy buen partido, un partido bastante sólido. Sí es verdad que quizás no fue todo lo brillante que debía ser. La mayoría de los puntos fueron a palos, pero tirar a palos también es rugby. Así también vale ganar y Cisneros supo usar sus armas. El segundo partido es un combate de boxeo. Yo lo creo como un combate de boxeo. No lo pude ver entero, vi una parte, pero es ese Barça 40, Pasek Bell en los 37. Digo combate de boxeo porque en la primera parte el Barça gana 23 a 22 y en la segunda parte el Barça mete 17 puntos y Bellenos 15. Es un constante intercambio de golpes en forma de puntos. Sí es verdad que el Barça se llegó a despegar un poco en el marcador, pero Bellenos siempre estaba de acecho para poder acercarse. Buena victoria del Barça, que como ya dije en el vídeo anterior, os lo dejo por aquí. Llevaba 6 derrotas seguidas, un muy mal bagaje para los azulgranas, que bueno, logran esa victoria. Primera, ajustada, dura, difícil, en casa, eso siempre es más valioso. Y luego Bellenos, pues un equipo irregular, que sí es verdad que se lleva el bonus defensivo, pero que no le vale el bonus defensivo para los objetivos de la temporada. Veremos Bellenos cómo afronta estos dos últimos partidos, pero todo apunta a que va a estar en el grupo de perdedores jugándose en lo de ascender a división de honor B. El tercer partido, ya dije que era el partido de la jornada, que es ese Brak contra Alcobendas. Brak 7, Alcobendas 0. Dos de los equipos más en forma de la liga. El Brak no sorprende a nadie, es un equipo brutal, posiblemente el mejor equipo de España, aunque perdió la Supercopa de España y aunque no va líder en esta división de honor, pero yo creo que el Brak nadie duda que es el mejor equipo ahora mismo del rugby español. Y contra un Alcobendas que empezó mal, pero ha ido creciendo, ha ido creciendo, ha sumado a 5 victorias seguidas y aquí pues suma una derrota, pero una derrota en un PP rojo por 7 a 0, me parece una derrota muy cogida con pinzas. Muy buen partido de los de Alcobendas, no pudieron marcar puntos, pero que es que perder 7 a 0 contra el Brak en su casa me parece bastante, bastante buen partido. Se llevan además el bonus defensivo, no se van con las manos vacías, habría que ver cuántos equipos se pueden llevar un bonus defensivo del PP rojo y bueno, les permite mantenerse arriba, les permite afrontar estos dos partidos, dependiendo de ellos mismos, si ganan los dos partidos que les queden pues estarán en el grupo de arriba y el Brak pues que se mantiene a la cola del Burgos, se mantiene ahí arriba, si es verdad que aquí no logra el bonus ofensivo, por tanto ahí lo veremos luego, el Burgos le saca un puntito más, pero el Brak haciendo de las suyas, el Brak ganando, manteniéndose arriba y funcionando. El cuarto partido, antes he dicho que el gran movimiento, la gran cantidad de movimientos han estado en la parte baja de la tabla, yo creo que uno de los más culpables es este, Pozuelo 7, Ordizia 26. Se enfrentaban los dos colistas, se enfrentaba el Ordizia en último puesto y el Pozuelo un poquito más arriba por los buenos partidos que venía haciendo, pero es que Ordizia yo no lo esperaba, yo creo que nadie lo esperaba que Ordizia hiciese una primera parte como la que hizo, dejando a Pozuelo a 0 y metiendo 16 puntos, 0-16 se fueron al descanso, si es verdad que luego Pozuelo arregló un poco las cosas, ensayó, hizo 7 puntos, pero Ordizia hizo todavía 10 más, entonces muy buen partido de los vascos, yo creo que sorprendiendo a mí el primero, les saca de ese pozo, les quita la categoría de farolillo rojo, ya no son colistas, necesitaban una victoria como esta y Pozuelo vuelve a la parte de abajo, y cuando digo a la parte de abajo digo el puesto de colista, no es nunca una buena noticia, no está muy lejos, eso también es cierto, no está muy lejos de poder seguir aumentando puestos, pero vuelve a la parte de abajo y eso no es buena noticia, sobre todo para enfocar, para enfilar los partidos últimos de fase regular y ya lo que viene a ser la fase clasificatoria de que te vas o no te vas a división de honor. El penúltimo partido era ese Ciencias El Salvador con victoria de los científicos por 31 a 14, una primera parte muy muy ajustadita entre un equipo que está bastante asentado en la parte de arriba, que es ese Ciencias, ha ido variando, ha ido entre el tercer puesto, el cuarto, el quinto, ha ido moviéndose ahí, pero nunca ha peligrado pasar al segundo grupo, en cambio un Salvador que empezó muy complicado, pero que poco a poco ha ido creciendo y ahora lo podemos encontrar ya en el grupo de ganadores, en ese sexto puesto, lo veremos luego en la clasificación. Una primera parte muy ajustada, un 15-14 en el marcador, pero sí es verdad que después del descanso los de Sevilla pusieron el acelerador, metieron 16 puntos a cero, ha sido muy interesante porque al final ganar estos puntos es importante, sobre todo con equipos que están empezando a ser rivales directos, como es este Salvador. El Ciencias hace los deberes, hace la tarea y cumple, por tanto yo creo que será un equipo a tener en cuenta en la fase siguiente, una vez ya terminada la fase regular. Y luego en el último partido se enfrentaban dos cocos, un Burgos que está ahí arriba, nadie le tose, nadie le dice nada, solo perdió contra Belles, el resto de partidos los ha ganado y luego también se lleva un bonus ofensivo que, como ya he dicho, le marca una diferencia todavía más grande, le saca un punto todavía más al Braque que no lo ha conseguido en esta jornada, un Burgos 32, Zamboyana 10. Zamboyana es un equipo que sí es verdad que venía con una etiqueta de posible ganador, de posible líder, le está costando esta división de honor, le está costando solucionar partidos, empata contra Salvador, gana contra el Barça, un Barça muy muy flojo en el último minuto y sufriendo muchísimo, y bueno, contra Burgos pues pierde de 22, le hace 10 puntos, tampoco puede hacer mucho más la Zamboyana, pero bueno, se mantiene en esa parte de arriba, que al final es lo que cuenta, estar arriba, sobrevivir y que no peligre tu posición de cara a terminar la fase regular y que no te pille de sorpresa que puedas estar en el grupo de perdedores, la Zamboyana cumple, pierde, sí, pero cumple. Ahora, como siempre, vamos a ver la clasificación, hemos visto la jornada 9, los partidos, pues vamos a ver la clasificación después de esta jornada 9, y aquí tenemos la clasificación de esta jornada 9, líder el Burgos, 40 puntos, es una barbaridad, hay que mirar lo de los bonus ofensivos, es un equipo que ha jugado 9 partidos, ha ganado 8, ha perdido 1, el que perdió se llevó el bonus defensivo, y en los que ha ganado de los 8, en 7, se ha llevado el bonus ofensivo, es decir, ha ganado por 3 o más ensayos, el único que no ha ganado de esa manera, contra el Brak, bueno, parece una barbaridad de datos lo que está haciendo el Burgos. Le sigue el Brak, 37 puntos, también 8 victorias, un solo partido perdido, precisamente contra el Burgos. Ciencias, pues oye, bastante bien, 30 puntos, si es verdad que ya hay un escalón, porque no les puedes alcanzar en un único partido, no estás en esa pincita, de que si tú ganas un partido con bonus, son 5 puntos, no les pillas. El Brak ya está a 7 y el Burgos a 10, pero bueno, bastante buena temporada del Sevilla. Y otro escalón por debajo, tenemos ese Alcomendas con 23 puntos, que si es verdad que los 5 victorias seguidas le han servido para colocarse arriba, pero bueno, 23 puntos, cuarto en la tabla, cómodo. Podríamos decir que el Alcomendas es un equipo que ahora mismo está cómodo y tranquilo. Samboyana, 19 puntos, importante que tiene un partido menos. Si es verdad que suma 3 derrotas, un empate, es decir, no es la Samboyana que nos tiene acostumbrados a ganar tantos, tantos partidos, pero yo creo que también, si decíamos que el Alcomendas está cómodo, la Samboyana yo creo que también. Le queda un partido pendiente contra Ordizia, que está en la parte de abajo, partido presumiblemente fácil, lo debería ganar, y por tanto serían unos puntos que se le tendrían que sumar al resultado final, pero bueno, ahora veremos que Ordizia también hay que jugarlo. El sexto puesto sería para El Salvador, El Salvador que entra en el grupo de ganadores, en estos primeros 6 equipos, con esos 16 puntos, aunque el bagaje no es del todo positivo, solo 3 victorias, 5 derrotas y un empate. No está del todo bien El Salvador, pero sí es cierto que hay equipos que lo están haciendo todavía peor y le sirve para poder entrar en estos 6 primeros equipos. Veremos si logra mantenerlo las próximas dos jornadas y se queda más tranquilito todavía. Pero está empatado con Abelles. Abelles acaba de pasar al segundo grupo, creo que nunca había estado en el segundo grupo en toda la temporada, pero también tiene 16 puntos muy cerquita de El Salvador, es decir, eso está en una pinza de puntos. Y en una pinza de puntos también están los 3 siguientes, que están empatados a 14 puntos, son Belenos, el octavo, Cisneros el noveno y el Barça que van décimos. Han ganado esta jornada tanto Cisneros como Barça, precisamente a Belenos lo ha hecho el Barça, pero el Belenos ha llevado un bonus defensivo, han sumado los 3 y están en esos 14 puntos. Es que están muy cerquita de lo que pueda ser un Abelles, de lo que pueda ser un Salvador, es decir, cualquiera de sus equipos en las dos próximas jornadas puede pasar al grupo de ganadores y quedarse mucho más tranquilo porque no te la juegas a que te puedas ir a segunda división, a división de Honor B. Pero bueno, veremos lo que les depara las jornadas número 10 y número 11. Y luego abajo hemos tenido cambio, Ordizia pasa a ser décimo primero con 10 puntos, con esa victoria frente a Pozuelo fuera de casa, bastante bien, además tiene un partido menos. Es importante eso, tiene un partido menos. Sí es cierto que es contra la Samboyana, ya he dicho que si tuviese que apostar, apostaría por la Samboyana, pero bueno, Ordizia puede sorprender, puede ganar, ha ganado a un Pozuelo que venía haciendo muy buenos partidos, lo ha ganado fuera de casa y con un buen resultado, pero bueno, yo creo que posiblemente ganará Samboyana, pero nunca se sabe en esto de la división de Honor. Ordizia que ya no es farolillo rojo, ya no es último en la categoría, 10 puntos, y luego el Pozuelo que vuelve a ser último después de alguna jornada, lo fue durante muchas al inicio, lo ha vuelto a ser ahora, 9 puntos, 12 avos en la tabla. Situación complicada para los de Pozuelo, porque si es verdad que está muy cerquita, está a 5 puntos, desde por ejemplo un octavo, un noveno, incluso a 7 del otro grupo, de ese salvador, pero claro, son muchos equipos, y muchos equipos que tienen que pinchar. Es bastante complicado que Pozuelo ya cambie la situación y pueda pasar al otro grupo antes de que acabe la fase regular. Y como siempre vamos a ver qué nos depara la siguiente jornada, ya la penúltima jornada de fase regular, ya la jornada número 10, recordemos que son 11 jornadas, por tanto aquí ya prácticamente se acaba la liga regular, ya empiezan los grupos y ya empiezan partidos, antes de darme caso, bastante, bastante interesantes. Todo se juega el día 21, todo se juega el domingo, si no me equivoco, y el primero es a las 11, ese Cisneros-Pozuelo. Pues mira, decíamos que Pozuelo tiene que ganar a muchos equipos, tiene que superar a muchos equipos para poder optar, ya no pasar al grupo de ganadores, sino subir en la tabla y Cisneros es uno de ellos, por tanto diríamos que es un rival directo, Cisneros debe ganar porque tiene que hacer buena la victoria de Abelles, tiene que mantener ese buen ritmo para poder mantenerse arriba en el grupo de ganadores, acumular puntos de cara a las siguientes jornadas o incluso intentar cambiar de grupo, así que partido bastante interesante. A las 12 tenemos dos partidos, el primero es Samboyana-Ciencias, un Ciencias cómodo, tercer puesto, por arriba no puede molestar casi, y por abajo está bastante diferencia también, pero bueno, juega contra una Samboyana que necesita puntos, necesita ganar para mantenerse y sobre todo para estar todavía más tranquilo. Hay que recordar que está a tres puntos del Salvador y es un partido complicado, la Samboyana tiene que hacer bueno el Valdiri e intentar llevarse estos puntos, pero sí es cierto que el Ciencias puede ser ahora mismo de los equipos que menos se jueguen, veremos qué ocurre aquí. En el otro partido de las 12 tenemos un Ordizia-Brak, un Ordizia que tiene que seguir sumando puntos, pero le viene un Coco, le viene un Brak que no va a soltar el acelerador, le viene un Brak que viene como un toro, como su escudo indica, y yo creo que va a ser un partido muy complicado para Ordizia para sumar puntos y para seguir en esa buena racha de haber ganado a Pozuelo en la parte de abajo. A las 12 y media, media y media después, tenemos un Salvador-Avelles, duelo directo, directísimo para mi partido de la jornada. Salvador cierra el grupo de ganadores y Avelles abre el grupo de perdedores empatados a puntos. Partido interesantísimo, yo sin duda es uno de los partidos que veré, que estaré más atento, porque aquí se deciden muchas cosas, solo quedaría una jornada después de esta y ya sería uno se queda con más puntos en el grupo o el otro le sobrepasa. Por tanto, yo creo que va a ser uno de los partidos de la jornada, si no decir de la temporada, este Salvador-Avelles. También en las 12 y media, pues dos equipos de las rachas, ¿no? Un Alcobendas que se le ha cortado la racha positiva, si es cierto que contra el Black en el PP rojo y por muy poquito, y un Barça que venía con una racha absolutamente negativa y que por fin ha ganado a Belenos. Pues bueno, veremos qué ocurre. Yo creo que Alcobendas en las terrazas debería ganar de manera cómoda y quedarse todavía más a gusto en ese grupo de ganadores, en esa cuarta plaza, pero veremos qué ocurre. El Barça, si es verdad que ya ha probado la sangre de la victoria y como los tiburones, no sé si querrá mucha más. Y luego el último partido, el de la una, ese Burgos-Belenos, un Belenos que no viene bien, un Belenos irregular, un Belenos que le están costando los partidos, ahí está el partido de la trisionera, metió muchos puntos, sí, pero es que recibió 40 del Barça, un Barça que no estaba bien tampoco. Y luego Burgos, Burgos es el rey absoluto ahora mismo de la competición, no hay quien le tosa, juega en casa, yo creo que no va a sufrir demasiado contra Belenos, ganará el partido seguramente con bonus, como no estoy acostumbrado, y a seguir un poco con la dinámica, partido complicado para Belenos, la verdad, partido muy muy complicado para Belenos. De la parte baja, yo creo que el que más partido asequible tiene, es ese Cisneros, que puede ganar a Pozuelo, y superar tanto a Barça, que juega en Alcobendas, como a Belenos, que juega en Burgos, como a Ordicia, que juega contra el Braque. Pero bueno, veremos qué ocurre, y es que esto ya acaba, y esto está interesantísimo. Bueno, pues amigos y amigas, esto ha sido todo, este ha sido el vídeo resumen de esta novena jornada, nos vemos en el siguiente, en la décima jornada, que va a ser una pasada. Como ya veis, esto está a flor de piel, esto ya acaba, ya termina, las cosas están muy muy interesantes, y yo estaré, me comprometo a estar aquí, para contároslo. Además, en breve sacaré un vídeo resumen de la explicación, además en breve sacaré un vídeo explicando un poco cómo funcionan 6 Naciones, su historia, el formato, quién lo juega, los torneos que hay dentro del propio torneo, de la propia competición. ¿Por qué? Porque en febrero empieza el 6 Naciones, y por supuesto, que aquí estaremos para hablar de las jornadas del 6 Naciones, va a ser interesantísimo, a mí es un torneo, a mí es un torneo que me encanta, es un torneo que me fascina, me gusta muchísimo, y yo creo que a vosotros y vosotras, si os está gustando esto del rugby, también puede ser un torneo que os guste mucho. Habrá más vídeos, habrá nuevos vídeos, pero yo ahora mismo voy al ritmo que puedo, intentaré también sacar alguno extra de alguna historia, algún equipo, alguna explicación de algo, tengo uno de normas ahí preparado, pero no me da tiempo para todo. Muchísimas gracias por seguir ahí, muchísimas gracias por ver los vídeos, por suscribiros, por compartir, por todo lo que hacéis, y sobre todo por seguir el rugby, por seguir este deporte tan, tan maravilloso. Muchísimas gracias, y como siempre digo, mucho rugby. Gracias. 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 Gracias.